Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar ¿Bueno? Sí, me he comunicado con Juan Miguel Es la señorita Ana Julia Sí, usted es la señora Onelia, ¿verdad? Sí, soy yo Con la pena, pero el señor Juan Miguel salió al aeropuerto No me diga Así que va a tener que esperar un poco más de seis meses Para poder comunicarse con él Llame entonces y que pase muy buenos días No, no, no